Mi nombre es José Luis Ramírez Coronas, orgullosamente de ser mexicano, poblano y artesano. Me gusta mi trabajo, yo estudié ingeniería, di clase en una escuela, tengo mi cédula profesional, pero volví a regresar al trabajo de mi papá, soy mi propio patrón, trabajo las horas que quiero, lo hago con gusto, que es para mí un orgullo, seguir trabajando lo que mis ancestros lo empezaron a hacer de una manera a lo mejor un poco más rústica y ahora tratamos de ir perfeccionando y componiendo las cosas, como todo, hay que tratar de evolucionar y hay que tratar de mejorar todo. Primero hacemos nuestros moldes, ocupamos una figura para hacer un molde, se tiene que dividir en una parte de la figura, dependiendo de los candados que tengas, para poder abrir el molde. De ahí ya que está elaborado el tassel, le llamamos tassel, se hace un molde que es el molde del látex, es el látex que sale de los árboles, se le hacen unas cajas o contramoldes de fibra de vidrio y resina, ya se pueden hacer las figuras, se vacían con yeso, cerámico, este, es el 80% yeso, 100% agua, el 20% que tiene más de agua es para poder batir la mezcla, de ahí se le echa una capa, se le pone una tapadera de plástico para que no se pegue con el yeso, y se le va dando forma, vuelta, 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 para que vaya por dentro, regando todo el yeso y embarrándose todo bien, y salga homogéneo por dentro, todo igual, parejito, se vuelve a hacer otro tanto de yeso, igual, en el balón, y se le echa la segunda capa, y se sigue moldeando, hasta que ya no se escucha que tiene todavía yeso, es cuando ya se le deja de moñar, ya se separa el molde, de tres a cinco minutos, la figura ya está para sacarla, y se empieza a poner calientito la pieza, que ya hizo su reacción en catalizador, entonces ya se saca la pieza. Le proseguimos a poner ojo de vidrio, a presión, se prosigue a lijar los detalles, después el sellado, lo dejamos secar, se sequen perfectamente el sellado, para que no se mezcle con la pintura, y ya proseguimos a pintarlo, se le echa lo que es el fondo del vestido, de la capa, las sombras, lo que es ponerle ceja, lo que es la pestaña, los labios, y después proseguimos a poner el decorado, y a último le ponemos lo que es la placa, igual, se jastea, y se sella por abajo igual. Es el ángel, es San José, la virgen, los tres reyes, el toro y la mula, le ponemos el pastor también. Hay nacimientos como de tres centímetros, otros como de cinco centímetros, hay nacimientos, los tradicionales, los tradicionales antes eran de barro, todos los nacimientos de 15 centímetros, de 20, 30, 40 centímetros, todos eran de barro, empezó a salir el yeso, pues empezaron a fabricar los nacimientos como estos, en yeso, y ahorita también ya fabricamos también lo que es la resina, y fabricamos lo que es la resina con fibra de vidrio, pero eso es para imágenes grandes, hacemos imágenes que son desde 90 centímetros, hasta unos 70 de altura, en nacimientos. Nosotros somos la quinta generación, todos mis bisabuelos y mi tatarabuelos, ellos hacían lo que era el barro, y por eso aquí les dicen jugueterías, porque hace 80, 90 años, un poquito más, hacían figuras de barro, y en la parte posterior, les hacían un orificio, y les ponían un silbato que era hecho de barro, y con eso era con lo que los niños jugaban, por eso se les quedó el nombre de juguetes. Pero estamos involucrados todos en esto, de hecho, toda mi familia nos echamos la mano.